... Estamos con Luis Molina que tiene el tercer tiempo de los 21K en el ranking de la CADA, de la Confederación Argentina de Atletismo, y encima Matías Rod no corre, y tampoco corre Da Silva, así que sos el argentino más rápido el domingo. Sí, va a estar dura la carrera, te digo que hay bastante nivel, somos creo que 20 y pico atletas de elite, entre los cuales está Mérida, Barreto, Sanguinetti, creo que va a ser una linda carrera. ¿Y vos tenés algún tiempo que marcar o tranqui? La mejor marca la hice en el 2011 en esta carrera, 1 hora 5, 52 segundos, y calculo que este año estoy para correr 1 hora 5 o un poquitito bajo. Y también ganaste hace poquito el campeonato argentino de Cross Country. Sí, eso fue hace 15 días atrás, me sentí bien, me encuentro bien, con bastante ganas de correr, posibilidad de subir al podio, así que vamos a buscar eso. Y proyectando para más adelante, ¿qué ves? ¿Qué viene? Me voy a dedicar a la pista, y ya el año que viene seguramente vaya a correr mi segunda maratona a Londres, que es digamos un gran reto, y si se puede hacer la marca para poder viajar a los Juegos Panamericanos mejor. Está buenísimo, y venís acompañado también, la muchacha también corre. Sí, acompañado a Naya, mi novia, te paso con ella. Hola, ¿cómo te va? ¿Vos estás preparando algo? Sí, la media maratón de Pergamino, en esta voy a estar de espectadora, que lo voy a ir a ver a él, y en la media maratón de Pergamino tratar de hacer debajo de 1 hora 29, es mi primera media, así que vamos a ver si sale. El 22 de septiembre. ¿Y hasta ahora qué distancia venías corriendo? Corrí el fin de semana pasado la de Macro, la carrera de Macro, 8 kilómetros, salí tercera en la general, corrí el fin de semana anterior, el domingo 7 kilómetros en la maratón de Chagas, que salí primera en Palermo. ¿Y subiendo las distancias ahora? Sí, ahora sí, vamos por la media maratón, que es lo que estaba preparando la media de Pergamino ya hace tiempo. Buenísimo. Chicos, gracias por venir. Gracias. No, gracias a ustedes. Dale, conja. Una pregunta más, loco, que hay que hacerte, que seguro la van a querer escuchar. Dale. ¿Por qué corres? Corro porque realmente me siento libre. Desde que me inicié en este deporte es una sensación que me genera libertad. Y poco a poco me fue yendo bien y empecé a dedicar a esto y bueno, me gusta. Pero se disfruta, ¿no? Se disfruta mucho correr. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias por ver el video.